hola cómo están pero que estén muy bien bueno este vídeo es muy cortito es para explicarles cómo ponerse la cosita de la cabeza no sé cómo decir algunos tienen como una hamburguesa y eso cuando yo comencé a jugar yo pensaba que eso se desbloqueaba haciendo un un récord en específico pero no vamos a ir aquí en el lapicito y aquí como ven tengo la hamburguesa lo que hace es que le mueven aquí y se ponen lo que ustedes deseen hay de pera de tacos de un signo de más una hamburguesa una flor nada una bolita una g disculpen la g es la que ponen cuando uno empieza a jugar un imán citó una tuerquita una vez un flan común y un trigo una manzana una pera un taco ya lo hice ya los dije todos igual me gusta mucho la hamburguesa no sé por qué será porque soy muy comelona bueno bueno este un vídeo corto como dije espero que les sirva y nos vemos en el próximo vídeo